Brasil le ganó a Venezuela en el cierre de la segunda jornada del cuadrangular final en este Preolímpico Sub-23 que tiene a las cuatro selecciones con chances de clasificar a París 2024. Voy a estar hablando más adelante de las posibilidades de cada una de ellas. En cuanto al partido y las decisiones cuestionables del árbitro, los líneas y los que están en el VAR, también me voy a expresar, pero me gustaría hablar un poco sobre el sucedido a lo largo de los 90 minutos en un partido donde se notaba la tensión que había de los dos equipos, donde me pareció que Venezuela colectivamente fue superior a Brasil. Y Brasil, como a lo largo de todo este torneo, niveló las cosas a partir de sus individualidades y algunas asociaciones entre sus futbolistas que se daban, yo no digo que de casualidad, porque algo habrán trabajado a lo largo de todo este tiempo con Ramón Meneses, pero uno veía mucho más clara la idea de juego Venezuela que la de Brasil, que dependía básicamente que Hendrik frotara la lámpara y sacar alguna jugada para sus compañeros o que Gabriel Peck ganara algún mano a mano. Y que John Kennedy brillara por su ausencia casi en el partido de hoy, más allá de la primera jugada de todas, una que sacó, si mal no recuerdo, Ferro en la línea cuando el delantero de Fluminense venció a Rodríguez, pero no pudo terminar en gol esa jugada gracias a la buena actuación de la defensa venezolana. Brasil que salió con Mikael en el arco, Kelvin, Chávez, Lucas Fasón y Alexander. Hoy estuvo en el lateral izquierdo en lugar de Riquelme, que después entró en el segundo tiempo, un medio campo, una estructura 4-3-3 para Brasil. En realidad, un 4-3-3 con el falso 9, este famoso, porque Hendrik atacaba el espacio, pero no estaba siempre como referencia para los agueros, se tiraba mucho atrás. Brasil tuvo un jugador como Gabriel Peck que jugó muy por afuera y Kennedy, que se olvidaron que estaba en la cancha, les diría, porque jugó muy poco, más allá de que él inició la jugada del primer gol de Brasil, o fue el que inició el cambio de ritmo para la jugada del primer gol de Brasil. Santos jugó de número 5 en la mitad de la cancha, a su derecha Gabriel Pirani, Mauricio, el futbolista de Inter de Porto Alegre, por izquierda, en lo que les decía este 4-3-3 con falso 9 de Brasil, que completó Gabriel Peck por derecha y John Kennedy por izquierda. Por el lado de los locales, Samuel Rodríguez en el arco de Venezuela, Uzcati, Vivas, Ferro y Rivas, estos juegan siempre. De hecho, el único cambio que tuvo Venezuela, debido a la expulsión de Ortega en el partido contra Argentina, fue el ingreso de Kelsi en el ataque. Bolívar pasó a jugar de media punta y Telasco Segovia, este jugadorazo que tiene el avino tinto, pasó al doble 5 con falla. Para mí fue conmovedor el trabajo de Telasco Segovia en la jornada de hoy. Debo decirlo, estuvo un robo acá en la mitad de la cancha, en la primera jugada peligrosa de Venezuela, a los 15 minutos del primer tiempo, que saca al arquero al córner. Fue algo tremendo el despliegue del número 8 del avino tinto, que es donde sus jugadores decís, este lo quiero en mi cuadro siempre. Segovia y Falla se debieron a la mitad de la cancha, como les decía, Martínez jugó por derecha, la cava por izquierda, la cava el que hizo un gol, y se lo anularon, ya hablaré de la situación esa, anulada a instancias del VAR. Y Bolívar, que también estuvo una jugada peligrosísima, además de haber hecho el gol de Venezuela, unos minutos después, reventó una pelota en el horizontal, que picó en la línea, salió. Y también les voy a decir mi opinión en unos minutos respecto a esa jugada, que también fue revisada por el VAR. Kelsey estuvo en el ataque hoy, cediendo por el lugar de Bolívar, que jugó un poquito más atrás, hasta que bueno, ya Venezuela cuando se mandó al frente iban todos. No habían posiciones disponibles. El primer tiempo fue... Brasil intentó tomar el protagonismo, pero no logró más que 10 minutos detenerlo. Y les decía esa jugada que le saca ferro en la línea a Kennedy Brasil, que volcó su juego contra la derecha, dependiendo mucho de Gabriel Peck, el uno contra uno contra Rivas, y después tirarse la larga a Hendrik. Esa era la premisa de Brasil. Hendrik en alguna vez cayó en posición adelantada. En otras ocasiones hubo un offside que le cobraron a Hendrik en el primer tiempo, que para mí no fue. Cuando uno habla de las decisiones cuestionables de los árbitros, hay que decir las dos. Y era una jugada donde quedaba de macho con el arquero, el delantero de Palmeiras. También a Brasil le cobran un penal, que para mí fue cuestionable. Hendrik la vendió muy bien. Penal de Rivas sobre esta zona del área chica. Pero termina resolviéndose la cosa porque a instancias del VAR se anula la jugada por posición adelantada de Hendrik en el principio de la jugada. Brasil, que como les decía, jugaba en largo porque Venezuela, con la presión alta, le partió el equipo. Venezuela con falla de pivot en la mitad de la cancha era el nexo entre defensa y ataque, además del trabajo, como les decía, espectacular de Segovia. Bolívar, Kelsey, Lacabe y Martínez iban a presionar bien arriba y aislaron, borraron de la cancha a Kennedy, por ejemplo, y limitaron bastante el juego de Hendrik y de Gabriel Peck, que solamente por sus habilidades individuales lograron nivelar las cosas a lo largo de ese primer tiempo. Buena, además de la jugada que les decía de Kennedy y a los 10 minutos, a los 15, el tiro de Telasco que saca el arquero, hay una jugada en el primer tiempo, sobre el primer cuarto de hora, donde falla desde acá, le da un pase filtrado a Kelsey, donde sale y choca con el arquero Mikael, el árbitro cobra infracción sobre el arquero, uno podría interpretar que ahí hubo penal por parte de Mikael, esa fue la impresión que me dio a primera instancia, y después viendo una de las reiteraciones, después con el correr de los replays, que te la muestran por aquí, te la muestran por allá, como lo ven los del VAR, por ejemplo, me pareció que Kelsey también colaboró un poco levantando la pierna, arriesgando sobre los puños del arquero, creo que hay falta de Kelsey antes que el arquero se lo lleve puesto, y por eso no fue penal para la selección de Venezuela, eso es al menos mi opinión, una jugada de esas muy rápidas de choque, donde me pareció que Kelsey, al arriesgar con la pierna arriba, ahí comete falta, y después sí, el arquero se lo llevó a puesto como corresponde, y si Kelsey hubiese ido, digamos, medio regalado, se lo llevaba a puesto, y era penal. Para mí estuvo bien la decisión del equipo arbitral en ese momento. A los 22 minutos hubo un planchazo de Alexander sobre falla, en esta zona de la cancha, acá en el vértice del área de Venezuela, que para mí debió ser expulsión para Alexander, y digo expulsión por el tipo de rojas que se cobran, o que se sancionan a instancias del VAR, y esa para mí era de expulsión de VAR, en un partido normal, y amarilla como le sacó el árbitro del partido, estaba bien, pero cuando te la revisan, te la muestran en cámara lenta, te sacan la foto, esto, el otro, me acuerdo a Cavani lo expulsaron en un partido contra Brasil, en la eliminatoria anterior, por una patadita más chiquita que esa, claro, le había pegado Neymar, no creo. Bueno, en fin, a los 25 fue el penal que les decía para Brasil, en un partido donde Brasil intentó controlar, pero Venezuela, con esa presión alta, obligaba a Brasil jugar en largo, Venezuela cuando salía en ataque, también se encontraba con Brasil bien parado, que con las líneas juntas, le intentaba cerrar los caminos, que Venezuela no lograba desatar, desatar, salvo algún pase filtrado, algún tiro afuera del área, algún centro que se quedaba largo, o alguna pelota corta, y el primer tiempo, a lo largo de todo, después de los 15 minutos, donde hubo un breve ida y vuelta, fue un partido más que nada de mitad de cancha, y si Venezuela tuvo la pelota, era el que tenía la intención de ataque, pero Brasil, cada vez que lograba conectarse por derecha con Gabriel Peck, o con Hendrik, también generaba peligro, y entre esas dos tensiones, se fueron los primeros 45 minutos de juego, más allá de alguna jugada aislada que pudo tener uno u otro, creo que fue bastante parejo, y se notaba la tensión en el aire, en el partido, porque bueno, y si, se estaban jugando cosas importantes, y uno no les puede pedir a los futbolistas, que jueguen como jugaron en la fase de grupos, o como en el partido anterior, porque acá, por ejemplo, el que el Brasil si perdía, se quedaba eliminado, Venezuela si perdía, como le pasó hoy, y queda ahí, medio en la puerta de la eliminación, pero en realidad tiene muchas chances, es medio contradictorio lo que estoy diciendo, y el segundo tiempo arrancó como tenso, como que se fueron midiendo, a ver si yo te ataco, vos me dejas espacio, a ver cómo te puedo contragolpear, Venezuela volvió a tomar la iniciativa, y a los 50 minutos, Venezuela tiene una jugada, a los 5 minutos del segundo tiempo, donde la sacan en la línea, en una jugada rápida, que se da por izquierda, centro, Bolívar, queda entreverado en el área, la logra puntear, la pelota le pasa por abajo, del cuerpo, a Micael, y estaba Chávez, en la línea mismo del arco, para sacarla, la pelota tiene que ingresar toda, tiene que traspasar, 100% la línea, para que se considere gol, y es por eso, que allí Chávez, notoriamente, la logró sacar, de manera reglamentaria, para que no fuese gol, y Brasil se salvaba, de la caída del primer gol, digamos que iban uno a uno, en salvadas en la línea, porque también, al principio del primer tiempo, Venezuela, había sacado una pelota, de una situación muy favorable, para Brasil, casi sobre la línea del arco, unos minutos más tarde, viene el gol de Mauricio, en la única incursión, que tuvo Venezuela, sobre la izquierda, creo que Brasil, sobre la izquierda, vamos a la pizarrita, en el segundo tiempo, Kennedy tomó la pelota, por este lado, después de que Brasil, salió el partido, digamos que se abrió, un poquito más Venezuela, mantuvo la presión, pero ya no tan alta, sino que se quedó, en un bloque medio, el equipo venezolano, esperando un poquito a Brasil, después de una salida, de algunos toques de Brasil, Kennedy cambió de ritmo, por acá, vino el centro, que Hendrick, habilitado, metió la pelota, en el medio, y por allí apareció Mauricio, para romperle el arco, a Samuel Rodríguez, y poner el uno a cero, de este partido, que bueno, que parecía que Brasil, se lo podía quedar, empezó a manejar, el trámite, Hendrick tiene un cabezazo, que pasa cerca, sobre el cuarto de hora, del segundo tiempo, y a los 67 minutos, a los 23, de juego corrido, 22, perdón, de juego corrido, viene el gol, de Bolívar, una jugada, que también, es rápida de Venezuela, por el carril central, la abren sobre la izquierda, en una situación, parecida, a la de él, esa de que Bolívar, se entreveró, y la sacaron en la línea, en este caso, Bolívar, por acá, se anticipó a Chávez, que estaba por, sacar la pelota de cabeza, y desde este punto, y poco ángulo, con Fasón, también apretándolo, sacó un latigazo de zurda, que se metió arriba, sobre el arco de Micael, para poner el empate, del partido, y el juego, se empezó a animar, se encendió, por 10 minutos, hasta que, se dieron cuenta, que capaz, que si dejaban, mucho espacio atrás, los podían invocar, Brasil, se embalentona, se va por el, después de un ataque de Venezuela, le saca una contra, gana un córner, saca rápido, Venezuela roba, y le mete una contra, tremenda, a los 71 minutos, perdón, a los 71, vino el bombazo de Bolívar, que la pelota pega en el horizontal, pica la línea, y no sé la transmisión, que ustedes están viendo, la que yo vi, en donde estoy, a través de Fox, Fox en Estados Unidos, la pelota, pica, sobre la línea, y traspasa, la mitad de la pelota, dos tercios de la pelota, traspasa la línea del arco, pero no toda, la toma es excelente, se nota, que no entró toda, y les insisto, yo, alguno, me cuestionaba, mi nacionalidad, por mi acento, les aclaro, que soy uruguayo, no tengo nada que ver, en este asunto, no le voy a ninguna, de las selecciones, no me interesa, o sea, no es que no me interese, no soy hincha, de ninguna, de las selecciones, trato de hablar, lo más neutral posible, y desapasionadamente, como para expresar, claramente, que no tengo ningún interés, en este, en este partido, porque mi selección, no está participando, el interés que tengo, es simplemente comentar el partido, y compartirlo con ustedes, como suelo hacer, en el canal, la mayoría de los partidos, que comento, son de equipos, en los cuales, no soy hincha, y les puedo decir, que no fue gol, y estuvo bien, no haber validado, el gol de Bolívar, a los 73 minutos, viene esa jugada, donde Venezuela, recupera la salida, de un córner rápido, que hace Brasil, que se envalentonó, porque quería el segundo, después de que el partido, se ponían a uno, Brasil con el empate, se estaba, estaba hipotecando, bastante sus chances, para clasificar, a los Juegos Olímpicos, Venezuela le saca, una contra tremenda, donde el pase, al futbolista, ya les digo, al futbolista, Riasco, que había entrado, unos minutos antes, se fue a toda velocidad, no tengo a Riasco, sacar la línea, por este sector, se la da a Bolívar, Bolívar, le da un pase precioso, vamos a suponer, por ahí, Bolívar, le da un pase precioso, a la Cava, que se metió, por este lugar, y Bolívar, después de que le da el pase, queda, y lo voy a mostrar acá, queda la interferencia, entre el arquero, Lucas Fasón, o Chávez, no me acuerdo, cuál de los dos agueros era, y la Cava, que hace un golazo, ¿qué sucede? ¿se debe cobrar, posición adelantada ahí? Sí, se debe cobrar, posición adelantada, y no lo digo, por este partido, lo digo, porque he visto, muchos partidos, en donde, esta posición adelantada, se cobra, lo he visto, porque en muchos partidos, esta posición adelantada, se cobra, sin importar el equipo, creo que la única, la única, de todas las que he visto, que creo que no era, fue en un partido, en la cancha de estudiantes, de la plata, por Copa Libertadores, contra Atlético Paranaense, donde me parece, que estuvo mal, el criterio, de la terna uruguaya, en aquel partido, y le anularon un gol, a estudiantes de la plata, pero en este caso, hay una toma de atrás, que es muy clara, incluso Bolívar, se agacha, y la pelota, le pasa por encima, claramente, está obstruyendo, la visión, de Micael, y el gol, está bien anulado, ¿qué quieren que les diga? Desde mi punto de vista, e insisto, sin ningún tipo, de fanatismo, ni compromiso, con ninguna, de las elecciones, ni interés, por el resultado, de las elecciones, porque, si gana Brasil, gana Venezuela, si, yo le tengo más simpatía, a Venezuela, yo quería hoy que ganara Venezuela, pero, tengo que ver, este partido, de manera objetiva, y cuando no juega mi selección, y ni siquiera está compitiendo, más objetivo aún, trato de ser, este, porque, porque, mi opinión, no está condicionada, por ninguno, de esos factores, que podría condicionar, en algún momento, y yo les digo, que está bien cobrado, el offside, no hay, no hay otra explicación, que está bien cobrado, es la regla, interfiere, lo he visto, en decenas, centenas de partidos, ya, cobrar, este mismo offside, y les digo, ya les dije, cuál es la excepción, del que ha estado mal cobrado, ustedes podrán encontrar otro, o me podrán decir, que este estuvo mal cobrado, pero, en mi opinión, fue posición adelantada, o mejor dicho, obstruye, en posición adelantada, la visión del arquero, y por eso está, bien anulado, el gol, era un golazo, de la cava, a los 73 minutos, que fue anulado, por posición adelantada, y ahí el juego, se desmadró bastante, todos empezaron, a poner bastante nerviosos, los brasileros, son bastante babosos, en los partidos, después del partido, incluso le sacaban la lengua, a los jugadores venezolanos, algunos, son los momentos, donde querés que le ganen, que le hagan cuatro, a los brasileños, que pierdan todos los partidos, insisto, de si yo tenía simpatía, por Venezuela, me gustaba, me tenía ganas, de que ganara Venezuela, pero con ganas, no alcanza, tiene que hacer más goles, que Brasil, y a los 88 minutos, Hendrik frotó la lámpara, otra vez, se sacó uno encima, le dejó de macho, con el arquero, Aguilher Meviro, que definió, entre las piernas, de Samuel, este, Rodríguez, que le salió desesperado, a chicar el arco, de la pelota, entró medio con suspenso, parecía que se frenaba, en el agua, pero terminó dentro del arco venezolano, la Vinotinto vendió carísima, su derrota, yendo, yendo arriba, intentando buscar, el gol del empate, tuvo alguna posibilidad, algún córner, algún tiro, algún empujón, algún, algún tiro libre de Bolívar, que pensé que había sido gol, pasó lamiendo, el vertical derecho, y en un partido, que creo que en líneas generales, de haber un ganador, creo que en líneas generales, el empate, hasta le habría quedado bien, Venezuela fue un poquito más, como les decía, a nivel colectivo, pero si empezamos, en el ping-pong, de las situaciones de gol, fue bastante parejo, y lamentablemente, por lo menos para mí, que quería venir a Venezuela, más allá de que les decía, que no tenía ningún interés, en este partido, la canariña se quedó, con los tres puntos, así está la tabla de posiciones, como les estoy mostrando, Paraguay tiene cuatro, Brasil tres, Argentina dos, y Venezuela uno, la cosa es muy sencilla, si hay un ganador, en cada uno, en la siguiente fecha, juegan Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina, el que gane, va a los Juegos Olímpicos, punto, así nomás, si Argentina gana, va a cinco, si Paraguay gana, va a siete, van los dos, a los Juegos Olímpicos, si Brasil gana, pasa a seis puntos, si Paraguay gana, pasa a siete, van los dos, y si Venezuela le gana a Paraguay, clasifica a los Juegos Olímpicos, de París, dos mil veinticuatro, siempre y cuando, Brasil y Argentina, no empaten, y ahora vamos a ver un poquito, cómo son las cosas, Venezuela, si le gana a Paraguay, clasifica a los Juegos, vamos a suponerlo así, Brasil y Argentina, hay un ganador en el partido, el ganador de ese juego, clasifica a los Juegos Olímpicos, ahora, si Venezuela le gana a Paraguay, Venezuela clasifica a los Juegos, porque el primer punto de desempate, y acabo de leer el reglamento de Conmebol, esto es el artículo número 21, en caso de igualdad de puntos, durante la fase final, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, y el primer criterio es el enfrentamiento directo, entre los dos equipos, solo en fase final, bueno, Venezuela, si le gana a Paraguay, ese es el enfrentamiento directo, lo empatan puntos, y clasifica desempatando de esa manera, por lo tanto, si Venezuela gana, tiene chances de ir a los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que sucede? depende de por cuánto le gana a Paraguay, porque supongamos que Brasil y Argentina empatan, y Venezuela le gana a Paraguay, ¿qué sucede? Paraguay queda con, Paraguay le ganó a Brasil, Brasil le ganó a Venezuela, y Venezuela le ganó a Paraguay, todos se ganaron entre sí, en esos tres que están en triple empate, los siguientes criterios de desempate, son mayor número de puntos obtenidos, bueno, ahí están los tres empatados, mayor diferencia de goles, en los partidos de la fase final, entre los equipos, y ahí es donde veremos por cuánto Venezuela le puede llegar a ganar a Paraguay, hasta ahora, los que se han ganado ha sido por la mínima diferencia, 2 a 1 Brasil a Venezuela, 1 a 0 Paraguay a Brasil, los otros dos partidos fueron empate, luego, mayor cantidad de goles a favor en los partidos, ahí el que corre con ventaja es Paraguay, que ha hecho más goles hasta el momento, dependiendo de por cuánto le gane Venezuela, por supuesto, tercer criterio, mayor cantidad de goles a favor en totalidad de partidos, y luego, menor cantidad de tarjetas rojas, luego, menor cantidad de tarjetas amarillas, y después, moneditas, sorteo, no tengo muy claro, qué pasa en el triple empate, en realidad, porque acá no lo aclara, si hay triple empate, o cuádruple empate, el reglamento de Conmebol, pero asumo que, en alguno de esos rubros, va a haber algún desnivel, y es ahí, que va a haber, un clasificado, a los Juegos Olímpicos, en caso que Brasil y Argentina empaten, eso lo que haría es, eliminar a Argentina, de los Juegos Olímpicos, y que Venezuela, le gane, a la selección de Paraguay, lo claro, y concreto es, el ganador, del partido, del próximo partido, cualquiera de los dos, clasifica a los juegos, y en caso de haber empates, si empatan Paraguay, y Venezuela, Paraguay clasifica a los juegos, y si empatan Brasil, y Argentina, dependiendo, que no gane Venezuela, la canarinha, se metería, en los Juegos Olímpicos, a Argentina, lo deja fuera, el empate, o la derrota, y el triunfo, también, lo deposita, en París, 2024, ese es el entrevero, la ensalada, de puntos, y combinaciones, de resultados, que se tienen que dar, para que cualquiera, de estas cuatro selecciones, obtenga, uno, de los dos cupos, a los Juegos Olímpicos, de este año, 2024, muchas gracias, por su atención, y como siempre, les agradezco, el me gusta, a este video, los comentarios del mismo, la suscripción al canal, si se quieren unir, a este espacio, contribuyendo, como colaborador, también se agradece, y nos veremos, en próximos videos, chau chau. Chau chau.